Bueno, estamos acá en el Centro de Formación Profesional en este aniversario con alumnas de corte y confección. Bueno, quiero que me comentes si este curso es una salida laboral, lo haces por hobby, te sirve, digamos, para tu economía. Me gusta, digamos, y tiene una buena salida laboral porque hicimos cartucheras, hicimos la ropa de los perritos y es lo que ahora por el frío salió mal, la ropa de los perritos, bastantes chicas vendieron. También ayuda a la economía familiar porque le podés hacer a tus seres queridos, digamos, arreglos y podés también confeccionar prendas, ¿no? Sí, pantalones, buzos, polleras. Acá en la escuela, ¿cómo es el trato con los docentes? ¿La maquinaria les enseñan a manejarla? Sí, es muy buena, nos hicimos muy buenas compañeras, compartimos, traemos para tomar el té, entre todas nos reímos, nos contamos las cosas, es muy buena el compañerismo entre todas y la profe, es muy buena su explicación, cómo nos da todo. Al vecino que todavía no se anima, preguntó y ve que toda esta feria, le podemos decir que se acerque, que venga, que conozca. Sí, que se acerque, que no se van a arrepentir, que vengan y estudien, todavía creo que hay cupos que vengan para el año, que no se van a arrepentir porque es muy bueno. El centro de formación te atienden de 10. ¿Qué te parece este tipo de cursos? ¿Te sirve como una salida laboral, como un hobby? Sí, tenemos la directora que es excelente y nos da toda la posibilidad para que aprendamos acá, la profesora también muy buena, nos enseña todo, paso por paso. Para los vecinos que todavía no se animaron y quieren emprender algo y quieren aprender algo, ¿usted le diría que se acerquen, que se inscriban? Sí, por supuesto que se inscriban, que vengan a hablar con la profesora, con la directora, a conocer la escuela porque todos los talleres son hermosos.